Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Sean todos bienvenidos a mi canal, espero se encuentren bien. Un nuevo tutorial para el Steam Deck, voy a explicar cómo se instala Windows y dejando funcional el Steam OS. Ambos sistemas operativos funcionales con Dual Boot, podrán instalar Windows 10 o Windows 11. ¿Qué necesitamos para esto? Una memoria microSD o una USB mínimo de 8 GB. Si tienen dos, mucho mejor. Ya que vamos a instalar dos sistemas en ellas para hacer este proceso. Si tienen un adaptador como este, también es compatible con la consola. Un adaptador de microSD a tipo C, si van a usar microSD. Si van a usar USB, es recomendable un adaptador tipo C a USB. Puede ser de un puerto o de más puertos. Así. Para conectarlo en el conector tipo C de la consola. Eso es importante. También pueden usarlo, si van a usar microSD, en el slot de la consola también, directamente. Así como voy a hacer yo. Yo lo voy a hacer en dos microSDs de 32 GB. Como les decía, mínimo 8 GB. Para instalar los sistemas. Ya que vamos a instalar el sistema Steam OS y el sistema de Windows. Windows 10 o Windows 11. Pueden usar una memoria y después formatearla y usar la otra. Vamos a ir a la compu. Con este adaptador de USB a microSD. Aquí está mi compu. Ya me la leyó. En mi caso es la unidad D. Aquí tengo todos los archivos necesarios. Los drivers. El rootbook para instalar las imágenes en la memoria. La imagen de Steam OS. Y la imagen de Windows 10. Que tengo aquí. Ya está preactivada. Aquí tengo un archivo de webs. Ahí van todos los links necesarios. De las páginas necesarias oficiales. Para todo lo que vamos a necesitar en este tutorial. Aquí los tengo abiertos. Esto es totalmente oficial. Todo lo oficial. Esta es la página de Steam OS. De la Steam Deck. Aquí donde está todo lo que nos explica. Y si seguimos bajando. Aquí nos dice que Windows 10 es compatible. Tanto como Windows 11. Nada más que tenemos que tener actualizado. El sistema Steam OS a la última versión. Eso es recomendable. Por parte del soporte de Steam. Aquí tenemos los drivers. Son seis en total. Yo se los voy a comprimir. Se los voy a dejar en el comentario fijado. Por si en algún momento. La página deja de funcionar. Para que los tengan a la mano. Y pueden descargarlo directamente de aquí. De la página oficial de la Steam Deck. De Steam OS. Aquí tengo. Windows 10 para descargarlo. Para descargar la ISO. Les voy a explicar cómo rápidamente. Si le dan aquí. Descargar la herramienta. Se les va a bajar esto. Le dan allí. Esperamos un momento. Y aquí abajo. Importante. Seleccione la segunda opción. Donde dice crear medios. De instalación USB. Le dan siguiente. Y aquí para cambiar el idioma. Desmarca la última. Y ahí pueden cambiar el idioma. Con esto vamos a descargar la ISO oficial. De Windows 10. Directamente desde Microsoft. Lo dejan en 64 bits. Le dan siguiente. Y aquí importante. Le dan en archivo ISO. Le dan siguiente. Y le ponen cualquier nombre. Al archivo ISO. Y ya con eso. Se va a descargar la imagen. O la ISO oficial de Windows 10. Yo como ya la tengo. La vamos a cancelar. En el caso de Windows 11. Se hace directamente. En la página todo. Aquí abajo. Le damos. Windows Multi ISO. Le dan descargar. Luego aquí el idioma. Y le dan confirmar. Esto es muy fácil. Ahí está lista la descarga. 64 bits. Y le dan Download. Ya con eso se va a descargar en español. La ISO de Windows 11. Ahí ustedes eligen. Cuál de los dos se instalan. Ahora sí. Habiendo creado eso. Vamos a instalar la imagen. De el SteamOS. En la USB. O en la micro SD. Ya que la tenemos acá. Vamos a ejecutar. Bueno. Les voy a aplicar. Aquí tengo la URL. De la. Del SteamOS. Ahí se lo voy a dejar. En el. En el archivo webs. Y lo abrimos. Aquí marcan. En la parte izquierda. En el cuadrito. Dice. Para aceptar los términos. Y luego le dan en la parte derecha. Descargar imagen. Y ya con eso. Se va a descargar la imagen. Del SteamOS. Yo como ya la tengo. La voy a cancelar. Ahora sí. Abrimos el Rufus. Con clic derecho. Y ejecutamos como administrador. Y aquí arriba. Nos fijamos que esté. En la unidad. Correcta. Y en la parte derecha. Le damos a seleccionar. Y buscamos. Steam Deck Recovery. BZ2. Esa imagen. Y lo demás. Lo dejamos tal como está. Le damos a empezar. Aceptamos. Y esperamos un momento. Y listo. Ya se instaló el sistema en la memoria. Ahora le damos a cerrar. Si la queremos expulsar normalmente. No nos va a dejar. Porque el sistema de las SteamOS. Es totalmente desconocido para Windows. Por eso no lo lee. No lo vamos a poder expulsar. Pueden retirarla así normalmente. Eso es normal. Ya que se basa en Linux. Ahora la voy a conectar directamente en la consola. En el slot de microSD. Y la encendemos con volumen abajo. Presionamos volumen abajo. Y presionamos el botón de encendido. Cuando se escuche el sonido. Lo soltamos. Y listo. Allí me leyó ya. La SD. Allí dice. EFI. SD. MMC. Le damos con A. Y listo. Aquí le damos en la parte de arriba. Allí dice. Reimaje Steam Deck. Le damos ahí. Luego le damos. Proceed. Esperamos un momento. Esto es importante que lo hagan. Tal como lo estoy haciendo. Y listo. Aquí. Voy a conectar un mouse. Para ver si me deja hacer algo. Si no. No se preocupe. Ya lo vamos a reiniciar. Es indispensable que tengan un mouse. Para que se le haga más fácil. Aunque pueden hacerlo así. Con lo táctil. Apagan la consola. No le dan Proceed. Y la encienden igualmente. Con menos. Volumen menos. Y Power. Eso es importante. La encendemos nuevamente. Con volumen abajo. Y le damos. FSD. MMC. FSD. Con esto. Lo que hacemos es para que lea el mouse. Aquí pueden cerrar. Si le sale eso. Lo cierran. Eso es normal. Ahora si. Ya me leyó el mouse. Ya podemos continuar. Para hacer la partición. Donde va a ir el sistema de Windows. Esto se va a hacer. En mi caso es. De 256 GB. Le damos aquí. Luego en System. Y en KDPartition Manager. Aquí. Y listo. Ahí nos cargó todo. Las particiones del sistema. En la parte de abajo. Ahí podemos ver. Aquí en la parte de abajo. Ahí está todo lo del sistema. Y aquí donde dice Home. Esta es la que vamos a particionar. Es la última. Partición. Damos clic derecho. Y le damos Resist. Luego aquí. Podemos con el mouse. Posicionarnos aquí. Y vamos. Calculando según el espacio que queramos. La parte de abajo. Donde dice. Free Space. After. Es lo que va a quedar en Windows. Yo le voy a dejar. 100 GB. Esta parte. La parte de abajo. La de Windows. Le damos OK. Bueno. Me lo hizo del 98 GB. Ahí pueden verlo. Ahí está. Ahora le damos. Clic derecho. Y le damos New. Y aquí donde dice. File System. Bueno. Le damos clic derecho. También le podemos dar aquí arriba. Donde dice Partition. Y le damos New. Cualquiera de las dos. Si lo van a hacer así. Sin el mouse. Luego cuando dice. File System. Baja. Donde dice. NTFS. En esa. Ahí no le pueden. Ahí la dejan. Sin ningún nombre. No importa. No es necesario. Solo le ponen. NTFS. File System. Y le damos OK. Y listo. Ya se cambió de formato. Ahora aplicamos los cambios. Aquí en la parte izquierda. Arriba. Y le dan a aplicar. Nuevamente. Ya con eso. Se va a formatear. En NTFS. La partición. Y listo. Ya se realizó. Le damos OK. Y ahí está. NTFS. 98 GB. Ya está lista la partición. Para continuar. Ahora sí. Vamos a reiniciar la consola. Le damos en Restart. Esto es importante. Le dan Restart. Le damos OK. Aquí es importante. Si no le leen los botones. Para moverse. No se preocupen. Esto es normal. Esto es como un bug. Le dan un botón power una vez. Y le vuelven a dar. Y ya con eso. Ya funcionarían los botones nuevamente. Lo he configurado rápidamente. Aquí no hay mucho que explicarles. Ahí lo hacen. Como ustedes. Quieran. Voy a poner mi red. Es importante conectarse a internet. Para poner nuestra cuenta. Y actualizar la consola. En esta parte. Donde descarga las actualizaciones. Si se les queda pegado. Más de 30 minutos. Pueden forzar el apagado. Presionando el botón de encendido. Lo forzan. Y lo vuelven a encender. Porque a mí ya me ha pasado. Y para que no se preocupen. Es normal también. Es como un bug. Aquí ya me está pidiendo la cuenta. Ya se actualizó. A los que no están suscritos amigos. Les invito a suscribirse a mi canal. Yo les traigo mucho contenido. Para consolas portátiles. De Nintendo. Nintendo 3DS. Wii U. Playstation Vita. Y otras. Tutoriales de liberación. Y la instalación de otras cositas. Y listo. Ya me cargó el sistema SteamOS. Ahí pueden verlo. Voy rápidamente a parámetros. Voy a mostrar la versión de mi sistema. Ahora mismo. Ahí pueden verlo. Versión del SO. 3.4.4. La última hasta hoy. Eso es importante que verifiquen. Ahora vamos a ir a almacenamiento. Ahí pueden verlo. Ya está particionado. Eso es lo que tengo libre. 124 GB. Libre. De los 256. Bueno. La partición me quedó de 128. 128. La de SteamOS. Ahora sí. Vamos a apagar la consola. Y vamos a instalar Windows. En la otra partición. Esto es muy fácil. Si siguen todo al pie de la destra. Ahora sí. Para instalar Windows. Vamos a la otra memoria. O la misma. Si ustedes quieren. La tienen que formatear. Aquí tengo la imagen de Windows 10. Ejecutamos Rufo como administrador. Igualmente. Y ahí tengo mi otra memoria ya insertada. Se necesitamos la ISO. En la parte derecha. Y seleccionamos Windows 10. Lo dejamos así como está todo. Y le damos a empezar. Esto es muy fácil. Usar el Rufo es facilísimo. Abren la imagen. Bueno aquí le damos OK. Le dan OK. Y aceptar. Abren la imagen. En la parte derecha. Seleccionar. Y listo. Ya comenzaría a crearse todo. Necesario. En la memoria. Y listo. Ya sale preparado. Ahí pueden verlo. Ahora sí. Podemos expulsar la memoria normalmente. ¿Cómo hacemos? Y vamos a la consola. Ah. Pero antes se me olvidaba. Sí. La carpeta drivers. Podemos pasar a la memoria. Para aprovechar de una vez. A la memoria que acabamos de. Hacer el procedimiento. Voy a pasar rápidamente. Y ahí la tengo. Ahí tengo. Se me olvidaba esa parte. Ahora sí. Vamos a expulsar la memoria otra vez. Y vamos a la consola. Voy a retirar mi memoria. Al otro sistema. Y ahora voy a poner la de Windows 10. Aquí igual. Presionamos volumen abajo. Y encendemos. Una vez el botón encendido. Se escucha sonidito. Y lo soltamos. Y listo. Ahí abajo dice. FSDMMC. Vamos con la A. Y va a cargar los archivos de Windows. Esperamos un momentito. Aquí nos va a cargar en modo. Vertical. Aquí no se sorprendan. Eso no es normal. Ya más adelante la vamos a cambiar. Aquí cambiamos el. Podemos cambiar el idioma. Que queramos. Esto es muy fácil de seguir. Pueden usar las flechas. O pueden usar un mouse. Ahí como ustedes gusten. Y con el botón A. Seleccionan. Eso es importante. Aquí no hay mucho que aplicar. Le dan instalar. Y esperamos un momento. Aquí aceptamos los términos. Si ustedes van a estar en Windows 10. Aceptan los términos de licencia. Le dan siguiente. Le dan ahí. Luego aquí están todas las particiones del disco. Siempre es la última la que creamos. Aquí podemos bajar. Con las flechas. Y ahí está la partición 9. En mi caso. Dice que es la de 98 GB. Ahí pueden verlo. Ya está lista para instalar Windows. Y ahí podemos darle. Siguiente ya. Damos siguiente. Y esperamos un momento. Les recomiendo Windows 10. Al 100. Ya que yo lo he probado. Y no he tenido problemas. Y les voy a enseñar. Cómo se configuran los botones. Para los juegos. También. En otro tutorial. Ahí se los voy a dejar. En la descripción de este video. Ahí me está cargando los últimos pasos. Y ahí está. Ya está reiniciándose. Ahí hacemos las configuraciones normales. Cuando iniciamos. Esto es muy fácil. Aquí no hay nada que explicarles. Como no tenemos red. Le damos ahí. Omitir esa parte. Aquí ponemos nuestros datos. De los míos rápidamente. Manita arriba. Si les gustan mis videos. Con eso me ayudan. Y que se suscriban a mi canal. Eso es de gran ayuda para mí. Para traerle más contenido. Y listo. Esos son los últimos pasos ya. Y ya está iniciando el sistema. Y listo señores. Ahí tenemos Windows 10. Ya en la Steam Deck. Para cambiarlo a horizontal. Le damos clic derecho. Luego le damos. Configuración de pantalla. Y aquí bajamos. Donde dice. Orientación de la pantalla. Aquí donde dice vertical. Le ponemos horizontal. Y listo. Ya con eso. Ya quedaría. Configurada correctamente. La pantalla. Vamos a cerrar esto. Bueno. Le dan clic derecho. Le dan. Configuración de pantalla. Orientación de pantalla. Y horizontal. Ahí. Observar cambios. Y quedaría ya lista. La pantalla. Ahora sí. Vamos a instalar los drivers. Pero como está en el puerto de micro SD. No nos va a leer la memoria. En esta parte. No nos va a aparecer. Porque no está instalado el driver de la memoria. La voy a retirar. En mi caso. Como es micro SD. Y la voy a conectar al puerto. A la USB. Con un adaptador. Y al puerto tipo C. Con este adaptador. Ya que aquí. Si la leen normalmente. Las USBs. Ahí está. Ahí está la memoria. Ahí está la carpeta drivers. Y ahí están todos los drivers necesarios. Ahí están los seis drivers necesarios. Que vamos a instalar. Vamos a instalar primero a este. No importa la orden que lo instalen. Le dan Setup. Este es el driver de video. De los gráficos. Todo muy fácil de instalar. Ahí le dan instalar. Y le dan que sí. Y le dan finalizar. Para que no se reinicie. Eso es importante. Luego regresamos. Vamos a instalar este otro. Le dan Setup también. Este es para la memoria. Micro SD. Para que le da memoria micro SD. El Car Reader. Aquí le damos. No reiniciaré más tarde. Para hacer un solo reinicio. Vamos con el tercero. Este es driver de sonido. Le dan en este archivo. Le dan clic derecho. Y le dan instalar. Y listo. Eso es todo. Vamos con el siguiente archivo. Igual le dan clic derecho. Y le dan instalar. Al archivo .inf. Y listo. Ya tenemos sonido. En la Steam Deck. Vamos con otro driver. Con el driver de bluetooth. Le dan aquí. Instalar driver. Pueden ejecutar con mi instalador. También. Y listo. Ya tenemos. El bluetooth activado. Para añadir cualquier dispositivo bluetooth. Ahí pueden verlo. Ahora vamos con el último. Que es el driver. Para la red. Para el wifi. Le damos siempre. Set up. Realtech. Wireless. Land driver. Y finalizamos. Ya con eso. Ya podemos agregar. Redes. Y ya está todo listo. Para iniciar en la Steam Deck. Ahí pueden verlo. Hacemos un reinicio. Bueno. Yo la voy a apagar. Apagamos la consola. Y aquí le voy a mostrar algo. Con la consola apagada. Si queremos entrar al Steam OS. Presionamos. Voy a retirar. Esto. Presionamos volumen. Menos. Y le encendemos. Y ahí podemos seleccionar Steam OS. Con la flecha para abajo. O Windows. Voy a seleccionar Steam OS. Para que vean que está funcionando todo correctamente. Ahí está cargando el Steam OS. Ahí pueden verlo. Ya me cargó. Pero voy a apagarla. Para que inicie Windows. No hace falta presionar eso. Solo enciende la consola. Y ya carga Windows automáticamente. Lo presionan en el botón de encendido. Y ya cargaría Windows. Solo para hacer el dual boot. De Steam OS. Presionan el volumen abajo. Ahí está Windows ya cargando. Ahí pudieron verlo. Ahí está señores. Windows cargado. Eso es importante. Si quieren usar Steam OS. Con la consola apagada. Bueno vamos a verificar. La memoria micro SD. Para que vean que ya está funcionando el driver. Ahí está. Ya me lo leyó. Lo lee muy rápido. Rapidísimo. Ahí está. Ahí está leyendo ya la memoria. Manita arriba amigos. Si les gusta este video. Recuerden si quieren iniciar Steam OS. Apaganla con la consola apagada. Volumen abajo y la encienden. Y ahí seleccionan el sistema operativo. Espero les haya gustado. Hasta la próxima. Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias.